Es más dale, escuchen Corran a OLA Juegan en Francha pero son todos de Angola El Indoé Van a correr Son como el Traba como el puto de Mbappé Lorena es nigeriana Su viejo Camerón No, no, bueno, bueno, bueno Pero en el documento Bueno, bueno, bueno Chau, lindos Yo no quería